Estamos finalizando un año en los cuales hemos podido compartir todos los catamayenses, alegrías, penas, dificultades, desilusiones pero este es el trajinar de la vida y eso nos permite ir creciendo y mejorando cada día como seres humanos aprovecho la oportunidad para hacer mi agradecimiento en primer lugar a Dios, a mi familia al consejo municipal, a los compañeros directores, coordinadores, empleados, trabajadores y finalmente a ustedes catamayenses por todo el apoyo, el respaldo que brindaron a esta administración que por primera vez se dio un espacio a una mujer esperamos y estamos convencidos que el 2016 será un año difícil pero si un año también que nos convoca y nos invita a un trabajo más arduo a un trabajo más decidido y sobre todo a la unificación de esfuerzos y de esta forma mejorar las condiciones de vida de nuestra gente invito a la ciudadanía catamayense a trabajar como lo hemos venido haciendo en convenios, en unidad, en armonía no permitamos que nadie nos dañe el corazón al contrario, invitamos a estas personas a que se unan y con un solo objetivo, el trabajar por nuestro cantón en posesionarlo a Catamayo, a más del tema turístico a posesionarlo como uno de los cantones más prósperos de la provincia de Loja lo hagamos en unidad, en armonía, en paz y un venturoso año 2016 ¡Suscríbete al canal!